A la deriva la noche, la selva invade el lanchón La luna bola de sangre, la devoró el tiburón Las olas huelan chiñosas, rizadas por un ciclón Y la navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron En el Caribe, se vive como se escribe en el Caribe En el Caribe, se escribe como se vive en el Caribe Bajo la noche guajira, en mi güey del ira En mi güey del ira Una sirena picúa, se proa de mascarón Una bandera girones, lleva pintado un brazo Cabeza de cocodrilo, y cuerpo de camarón Gregorio el viejo marino, aún sigue siendo el patrón En el Caribe, se vive como se escribe en el Caribe En el Caribe, se escribe como se vive en el Caribe Bajo la noche guajira, en mi güey del ira En mi güey del ira Música 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 Una langosta mulata, anda buscando el timón Música Y llora una viuda negra, sobre la tripulación Lejana finca vigilia, sufre una alucinación Ernesto el aventurero, se bate contra el dragón Música En el Caribe, se vive como se escribe en el Caribe En el Caribe, se escribe como se vive en el Caribe Y así se vive mejor allí, ahí Mira, se vive mejor con una mulata panchera En una fiesta guajira, veira, que me güey del ira Oye, mira, nena, con el roca de lenta y el sol Ernesto y Eduardo, mamá Y en el Caribe, se vive mejor Quieren ir a gozar, quieren ir a gozar Ay, mira, nena, con morir, se me son Con culo por acá Esta es música cubana, nena Y en el Caribe, se vive mejor 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 Bajo la noche guajira En mi güey del ira En mi güey del ira En mi güey del ira Música En mi güey del ira En mi güey del ira